Amigos ya salieron las gomitas este recuerden que en otro video les dije como hacerlas, en este caso es como despegarlas, vamos a poner papel encerado, se vean la verdad papel encerado de calidad ahí son bueno vamos a hacer primero la prueba a ver si si salieron vamos a hacerlo con las gomitas de osito como son bastantitas, aunque quisimos hacer la prueba en 10 minutos a ver si salen y las vamos a hacer con las gomitas de osito aquí salieron, ok, espero en Dios que se hayan salido con todo el cuidado del mundo tenemos que hacerle así a ver para que salga ahí está amigos, ya salió nuestra primera ¿quién quiere probarla? voy a probarla yo a ver si es gomita o es gelatina porque la verdad no sé mmm salió muy padre deliciosa en verdad vamos a ver otra y como que es como gomita no es como gelatina es gomita es lo que me gustó muy padre amigos, aunque ya les recomiendo si ustedes la van a hacer pongan un poquito más de grenetina para que salga un poquito más de gomita en vez de gelatina pónganle un poquito más de lo que es grenetina hay que sin miedo pónganle todas las que ustedes quieran un chorro en vez de 10 pesos pónganle 15 pesos y luego les va a salir así lo que es una gomita gomita no una gelatina una gomita y se volvió a meter vamos a meterlos primero la patita las manitas si ustedes no tienen estos moldes yo la verdad me lo regalaron de navidad si ustedes no lo tienen no importa pueden hacerlo en moldes de quiquitos o en moldes así pero en los moldes de quiquitos se va a tardar más porque porque son más grandes así que espero que les haya gustado este video mira que hermosos salieron esperense un poquito más así para que se hagan mejor y pónganle más grenetina son las de esas dos cosas que les digo que hacer y los quiero bye